Por información que nos ha contado, nos han dicho que Villahermosa es una de las ciudades que tienen uno de los, en proporción, uno de los mayores parques vehiculares. Y, pues aquí vemos el resultado. Esto es todos los días y prácticamente a todas horas. Solución. La bicicleta. ¿Cuánto te tardarías en llegar a tu casa en auto, Fabián? Como está ahorita el tráfico. Como está ahorita el tráfico, no sé, unos 20 minutos y estamos a 5 en la bici. Fabián vive como a 2 kilómetros de aquí. A menos, tal vez. Sí, es cruzar aquí la laguna, después 6 cuadras, 7 cuadras y ya estás ahí en la casa de Fabián. Pero, vean. Saquen la bici, compas. Nos vemos.